El ajolote representa muchísimas cosas, tanto en el sentido cultural, a través de la literatura, como en sentido biológico, por la importancia de la especie y el riesgo que tiene ahorita de extinción. El objetivo del taller, como la mayoría de los objetivos de los talleres de paciencia de la de México, es que justamente se difunda la importancia tanto de la biodiversidad como de los ecosistemas a la sociedad en general. Nosotros salimos de las aulas y de los laboratorios para tratar de traducir ese lenguaje científico a través de artículos y demás a la sociedad en general. Y por eso nos metemos en las ferias de libros, nos vamos a comunidades indígenas, nos vamos a barrios de la Ciudad de México, a donde podamos hablar de biodiversidad y de medio ambiente, para que la gente tenga ese conocimiento de manera más asequible. La idea de hacer un peluche fue porque, en realidad, Alejandra, que es la directora de la organización, pues en un viaje que tuvo a los muchos lugares que ha ido de México, pues se encontró con que había gente, artesanas, que estaban elaborando estos peluches, ¿no? Y que, pues los tenían ahí vendiendo en el espacio en el que ellas están, esto es en las cercanías de San Pedro Tlanixco, y pues decidió por qué no apoyar a ese comercio local y además tratar de destinar un porcentaje del recurso de la venta de esos peluches, no solamente ayudar al comercio local y a esas personas, sino también a la conservación del ajolote a través de proyectos. Pues el ajolote es un símbolo, un símbolo que creo que representa no nada más una cultura, una serie de tradiciones, una forma de vida que hubo, sino también, desgraciadamente, es ahorita el símbolo del deterioro que tiene nuestra ciudad. Y de, me duele mucho decirlo, de a lo mejor probablemente, pues una inevitable desaparición de él y de muchas cosas que perdemos con él. Súmense a la conservación de la biodiversidad, súmense a conocer de los ecosistemas de México y al cuidado del medio ambiente.